Nos ha dejado tirados antes de llegar a la joyería. Baja el volumen, baja el volumen. A mí no me des órdenes, que yo soy el jefe. No, usted no es el jefe, pero le ha tangado con el cotre y él no tiene la culpa de eso. Tenía que haber comprobado antes que funcionaba bien esa lata. No sé a quién se le ocurre confiar en esa chatarra de cuatro ruedas para nuestro plan. Vale, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Eso digo yo. Tendremos que abortar el plan. Pero que sepa que habernos dejado el trabajo a la mitad nos va a traer muchos problemas. Ya verá. Oye, igual... Yo qué sé, igual es una señal. No te sigo. Pues que, no sé, igual es el destino hablándonos y diciéndonos que no teníamos que dar ese golpe. ¿El destino? ¿Pero de qué narices me estás hablando? No, tú piénsalo, piénsalo. Casi nos metemos en un lío gordísimo. Y nos hemos librado. No sé, igual... Igual es una oportunidad para largarnos de aquí. Ya, ya. Largarnos a una casita del campo con una valla blanca y una granja llena de pollos. ¡Ay, no, no! Eso es... No, no, no me tomes el pelo porque sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Ya, eso es lo que me raya. Que te estás rajando antes de empezar. Me tengo que preocupar. No, no, no. Solo era... Yo qué sé, una... Una idea. Esto... Esto no funciona así. Una vez que tienes la cabeza adentro, ya no puedes sacarla cuando tú quieras. No sé si me explico. Sí, pero... No sé, yo pienso que siempre hay una salida. La salida es terminar el trabajo. Créeme, no nos van a dejar otra. ¿Quién es? Eso da igual. Tú limítate a cumplir órdenes, como hacemos todos. O sea, que a ti también te dan órdenes. ¿Es eso? Que dejes de hacer preguntas. Que te pareces a un poli. ¿Y si te da por largarte a la casita de la pradera? Te encontraré. Sí, sí, sí. Tranquilo. Y si no te encuentro, lo tengo fácil, ¿eh? Sé dónde vive tu familia. Hermano, no lo olvides.